¿Qué sucedió? Ale, cuéntanos por favor. Ah, mirá, pero lo que está pasando, ¿qué es eso? Ale. Sí, información de último minuto. Estamos exactamente en la comuna de Nuñoa, aquí en Avenida Usa, porque en estos minutos está ocurriendo una fuga de gas. Ah, eso es lo que vemos, sí. ¿No sé si ustedes logran escuchar el ruido ambiente? Sí, se ve algo ahí que emana. Ese ruido ambiente... Exacto, eso es lo que ustedes ven en las imágenes que emana, y ese ruido tan fuerte que estamos escuchando es una emanación de gas de una matriz de una cañería. Están con mascarillas ustedes, Ale. Que en este momento está saliendo sin descontrol. Estamos con mascarillas, estamos con los recuerdos necesarios. A ver, y estamos lejos también. Está una situación súper peligrosa que comenzó hace unos minutos atrás acá en la comuna de Nuñoa. Vecinos nos alertaron de la situación. Hubo una explosión y hay riesgo. Escuchen bien y ojo con la gente que transita por el sector. Hay riesgo de que esto vuelva a ocasionar una segunda explosión. Así que le hacemos el llamado a la gente que está cerca del Mall Plaza Egaña. Esto es en Avenida Usa, altura 275, muy cerquita del Plaza Egaña. Te escucho, Edu. Sí, bueno, estamos viendo la imagen. Estamos escuchando tu relato bastante complejo, lo que se vive hasta ahora ahí en el sector de Plaza Egaña, en Avenida Usa, que es la construcción de Américo de Fuso. Pero miren, por favor, esta imagen del momento en que sale con fuerza, con furia, una gran cantidad de, creemos, un gas. No sabemos si es polvo producto de la explosión más abajo, es gas, es vapor. Pero se ve con fuerza que emana. No, mira qué imagen. Y tenemos la presencia de bomberos ahí estudiando el lugar, pero hay un peligro inminente. Un amigo que pasa por ahí, Panchito Troncoso, le mandó un saludo, me dijo que se tuvo que desviar y que en el lugar acá llegaba hasta Simón Bolívar. Oh, para que tengamos una extensión. Inflamable que es eso, además. Oye, un lugar, además, muy concurrido hasta el metro. Ahí hay notarías, hay mucho local comercial a esta hora del día. En particular, es un lugar muy transitado, peligroso. Entregar la información. No vayas al sector, aléjese. Todos los que están en este momento es con mascarilla, tomando los resguardos, estando a una cierta distancia, como tú nos cuentas, Ale. Sí, así es. ¿Y por qué comenzó? A ver, esta emanación de gas. No sé si ustedes pueden ver que justamente ahí donde está saliendo el gas hay una retroexcavadora y se están realizando arreglos. Bueno, lo que nos comentó Bomberos, que la información preliminar es que la retroexcavadora pasó a llevar una de las cañerías, una de las matrices de gas, y es ahí cuando comenzó esta emanación y esta primera explosión. Ahora nos dicen, claro, lo primero que nos dijeron es manténganse alejados, porque hay probabilidades, por la fuerza, por la presión que esté creciendo, que pueda haber una segunda explosión. Es por eso que ha llegado Carabineros a este sector, están las distintas compañías de bomberos, y Avenida Osa, a la altura de Larraín, está completamente cerrada. Los edificios de los alrededores ya han sido evacuados. A ver, hay gente que se está paseando acá afuera, y nosotros mismos le hemos pedido que, por favor, se alejen, Lomas, se alejen para que no estén en este sitio, o ocupen mascarilla, porque si yo les pudiera, o sea, si ustedes pudieran sentir el olor que hay acá, es insoportable. O sea, se siente a cuadras el olor a gas. Miren, quiero que veamos las imágenes. Ahí Carabineros está intentando controlar esta emanación de gas, pero ya lleva varios minutos. Es bastante difícil. Estamos hablando de que este es un sector bastante transitado, tanto de peatones como de automóviles. Bueno, hay una automotora al lado. Es un lugar que está lleno de automotoras. También hay un edificio. Yo veo que este edificio que está acá al lado todavía está con personas, pero lo más probable es que dijeron que iban a evacuar todo el sector por lo peligroso, por lo peligrosa que es esta emanación de gas. Perdón, mira, es que la imagen en vivo, que es la que estamos viendo ahora, da cuenta que sigue este flujo muy fuerte. Porque veíamos una imagen de algo ocurrido hace algunos minutos, donde se veía una nube que emerge. Pero ahora hemos podido ver en esta imagen, yo pensé que estabas viendo una imagen anterior, pero esta es la imagen en vivo, que sigue saliendo por momentos con mucha fuerza, con mucha furia, esta cantidad de material inflamable, ese gas, como dicen ahí en el sector de Plaza Gaña, producto de la rotura, por parte de una maquinaria, de una cañería, y con todo lo que eso implica en términos de riesgo. Veo un bombero que muy preparado, que esté con su traje y se lleve una explosión mayor, puede ser muy peligroso. Sí, por supuesto. Bueno, ahí nuevamente en salud a los bomberos que hacen este trabajo de forma voluntaria. Pero efectivamente ahí, si hay una explosión, va a ser complicado a muchos metros alrededor. Entonces hay que tratar de evitar esa situación y ojalá que la empresa que tiene esto a cargo pueda hacer cortar desde antes. ¿Qué tipo de gas podría ser? Porque el gas licuado que conocemos es invisible. Es invisible y también hay un gas que tampoco tiene olor. Claro. Entonces hay... Porque aquí delegaban que sí, que tiene olor a gas. Claro. Entonces hay que ver cuál es la cañería, qué es lo que es. Importante saber cuál es la empresa que tiene. Ahora, yo me imagino, Ale, que tú nos digas, vemos la presencia de carabineros, por supuesto, pero ya está resguardado el sector. No se puede ni circular autos ni personas. Ya está cerrado en distintos puntos para acercarlo en el fondo. Sí, sí, María, está acercado. Ustedes pueden ver que Avenida Osa tiene tres pistas, ¿cierto? De hecho, tiene una pista de locomoción colectiva, de micros. Está todo cerrado. Estamos hablando de que esto abarca desde Avenida Irarrázaval. Avenida Irarrázaval se corta ahí justo en la esquina con Avenida Osa y sigue unas cuadras más allá, la siguiente calle. A ver, la pista contraria, la que va hacia Irarrázaval, ahí está circulando el flujo de vehículos, ya. Solamente es esta pista la que está cortada. A ver, disculpa, ¿qué pasó? Que alguien me está hablando. Que nadie dice nada. No nos están dejando pasar algunos vecinos. Hay que salir porque está pasado, de honor a gas. Está pasado. ¿De dónde eres tú? ¿De aquí? ¿De acá? ¿De el edificio? ¿No los han evacuado? No, estamos todos ahí. Ya están todos ahí adentro y el olor es... A ver, es insoportable, si es lo que yo estaba relatando, que se siente aquí. ¿De dónde está haciendo un kilómetro? Yo salí ahora porque tengo a mis hijos acá al lado y tengo que ir a buscarlos. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Anda nomás tranquila. Lo que está diciendo que, claro, parece que tiene a sus hijos en un jardín cercano, los tiene que ir a buscar. Claro, yo veo en lo que les decía, el edificio que justo con Linda, donde está ocurriendo esta emanación de gas, el edificio todavía está con sus habitantes, ya todavía no han evacuado, pero claro, hacemos el llamado que si nos están viendo, que se resguarden, que se resmenzanas, ocupen mascarillas, porque la gente que pasa por este sector caminando, pasan con un chaleco, tapándose la nariz, tapándose la boca. Hay mucha gente que no tiene mascarillas. Veamos un edificio ahí detrás, a ver si la cámara puede volver a tomar el edificio que está justo atrás, porque además da la sensación que hasta que el aire corriera hacia ese lugar, los vecinos están al lado. Están al lado, al lado. Mira.